Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestro canal Oraciones Milagrosas TV. Hoy nuestra oración será para nuestro Padre Creador, para pedirle ayuda urgente y para agradecer. Mi nombre es Marisol y yo le pido a nuestro Padre que todo hermano y hermana que haga hoy esta oración sea oído, sea auxiliado y sea bendecido con un milagro. Esta oración yo hoy la haré para pedir por mis suscriptores necesitados. Ahora nombraré algunos de ellos que han dejado sus nombres en los comentarios. Mis súplicas van por ustedes. Pido por Luis Fernando Portillo Ospina. Por Jackson. Por Antonio, por Yadira Yolanda Fernández. Pido por Mario Alessander Escobar. Pido por la salud y la familia de Nicolás Contreras. Pido por José Cairo Contreras. Pido por Douglas Alfonso Ortiz. Pido por Julio Andrés Muñoz. Pido por la salud de Magdalena. Pido por Gloria Díaz. Pido por Valentina González. Pido por Quiet, por Yaré Montse. Pido por el regreso de Guadalupe y Guadalupe y Gaidé. Pido por la unión de Nadia y Jorge. Pido por el amor para Alejandro. Pido por la salud de Consuelo a Viña López. Pido por Mayra Guadalupe y Guadalupe y Guadalupe. Pido por Salvatore Aielo. Pido por el regreso de Juan Hernández Alvarado. Pido por la ayuda de María Elizabeth Ventura. Pido por el regreso de Daniela Esparza Vargas. Pido por el milagro para Consuelo a Viña. Pido por el regreso de Jesús Miguel López. Pido un milagro para Brenda Espinosa. Pido ayuda para Carmen Morillo Fernández. Pido por la unión de Ramón y María. Pido por la unión de José Manuel Matos y María Elizabeth Ventura. Pido por la unión de Lidiana y Wilfredo. Pido por la unión de Elvia y Martín Encinas. Pido ayuda para Sergio Guillermo Castañeda. Pido por Marco Antonio y Guiques Hernández. Pido por el regreso de Ángel González. Pido por la unión de Cindy Daniela Esparza y Reinaldo Palacio. Padre, te pido que oigas todas mis peticiones. Vamos a empezar la oración del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Padre de Amor. La salida del sol, del cielo, me indica que ya empieza un nuevo día. Que empieza un nuevo día para el mundo. Que empieza un nuevo día para mí. Y empieza un nuevo día para mi familia. Quiero empezar mi día lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de amor. Mi Padre de Amor. Quiero comenzar el día porque acudo a ti con este gran sentimiento de gratitud. Padre, quiero ofrecerte este día. Quiero ofrecerte todos mis actos. Dios, quiero ofrecerte la vida de todos mis seres amados. En este momento, antes de empezar con todas mis actividades diarias, vengo a orarte. Quiero orarte, quiero agradecerte por la bendición que me das de amanecer, de iniciar el día. Gracias por mantenernos alejados de todo peligro, de todo riesgo y de todo mal. Mi Padre amado, yo te pido que me permitas vivir un buen día. Que me permitas tener hoy una buena calidad de vida. Que sea una vida próspera. Que hoy tenga un día abundante. Que hoy yo tenga un día lleno de milagros. Quiero contar con tu bendición. Y quiero contar con el favor tuyo. Con tu favor, mi Padre amado. Quiero ser guardado. Quiero ser cuidado por ti. Quiero ser consolado por ti, mi Dios amado. Mi Padre de bondad. Mi Padre de amor. Qué fácil es conseguir tu bendición. Qué fácil es conseguir tu amor. Quiero conseguir en este momento, en este día, tu ayuda. Quiero conseguir tu respaldo incondicional. Solo quiero disponerme a creer. Quiero confiar. Quiero actuar y dar sin ninguna medida. Quiero ayudar a mi prójimo, así como tú me ayudas a mí. Mi Padre amado, pido que tu Santo Espíritu coloque bondad, coloque amor en todos nuestros corazones, para que toda nuestra vida refleje esa actitud llena de amor que tuvo Jesús con nosotros. Mi Señor, deseo tener más conocimiento de ti, deseo tener sabiduría para entender más tu forma de actuar, para entender más tu palabra, para entender más tus sentimientos y así poder ser transformado desde mi interior. Mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús, ante la realidad de lo que sucede todos los días en este mundo. Ante la realidad de lo que sucede a cada momento, a cada uno de nosotros, no puedo ser indiferente, no puedo ser insensible. Sé que la oración implica acción. Sé que la oración implica compromiso. Y estoy dispuesto a ser un soldado de tu amor, a ser un soldado de tu intención, a ser una herramienta de tu amor. Quiero que nos lleves al mundo todo lo que necesitamos. Quiero que nos traigas tu mensaje de vida. Hoy me dispongo a ser un instrumento, a ser una herramienta útil en tus manos para que sea este un mundo mejor. Por eso, rindo mi vida a tu santo poder, a tu santo espíritu, a tu santa voluntad. Y pido que se realice tu maravillosa unción. Pido, Padre amado, que todos tus oídos estén atentos a mis palabras. Que escuches todas nuestras urgentes súplicas. Que escuches a cada uno de tus hijos con sus peticiones, con sus necesidades. Yo te traigo mis necesidades aquí a tus pies. Yo pido en este momento de oración un milagro de sanación por los que piden salud. Yo te pido un milagro económico por todos los que están pasando por emergencias económicas. Yo te pido un milagro de liberación del mal por los que son controlados por las fuerzas del mal. Te pido un milagro de unción sentimental por los que han perdido las relaciones de amor. Pido un milagro de unión familiar a los que han perdido esa unión o esa relación familiar. Pido por los que han perdido su libertad muchas veces de manera injusta. Dales un milagro de libertad. Pido un milagro por los que piden una vivienda. Y pido un milagro por los que ruegan por un trabajo. Padre, todas estas peticiones de ayuda yo las hago desde lo más profundo de mi corazón. Y con la firme fe de que todas serán escuchadas. Mi padre celestial, te doy gracias por tus sabias decisiones. Te doy gracias por tus sabias guías. Te doy gracias por tus sabios consejos. Te doy gracias porque me guardas y me proteges de la tristeza. Me proteges de la frustración. Yo sé, yo entiendo que la palabra que me dejaste está llena de sabiduría. Está llena de enseñanza. Está llena de esperanza. Renuncio a tomar cualquier decisión propia. Yo pido que el Espíritu Santo me llene. Que el Espíritu Santo nos cubra a cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo derrame sobre todos nosotros la sabiduría. Para poder conocer, para poder entender tu ley y tu palabra. Y poder tener la paciencia, la fe y el dominio propio. Para poder tener toda la paciencia que se necesita para perseverar en obediencia. Que no sea yo un oidor olvidadizo. Que yo no sea un oidor de tu palabra y no la entienda. Sino que yo sea un hacedor, un entendedor, fiel y obediente. De esta manera, yo así pueda recibir tu bendición. Y yo así pueda recibir tus favores. Yo así pueda recibir tus milagros y tus bendiciones, Padre. Mi Señor, mi amado Padre del Cielo. Rey, quiero reconocerte en todos mis caminos. Quiero reconocerte en todos mis senderos. Quiero que estés presente en toda mi manera de pensar. Quiero sentirte, quiero actuar y quiero decidir teniéndote presente. Yo entiendo, mi Padre, que todo empeño que yo haga según mi propio criterio, sin tener en cuenta los principios divinos, solamente podrán llevarme al fracaso, a la ruptura. Por favor, Padre, dame tu sabiduría. Padre, colócame en una situación honrosa. Colócame en una situación de bendición. Sé que me conducirás por el camino de la verdad. Sé que me llevarás por el camino de la honestidad. Por el camino en el cual tú, mi Dios, te sientes agradado y me darás recompensa. Mi bendito y amado Padre, hoy te ruego que dispongas mi corazón para que él encuentre toda la sabiduría que tú me das, toda la sabiduría que viene de ti. Te pido, Padre, que guardes mi corazón y me enseñes a hacerlo todo solo para glorificarte a ti, Padre amado. Mi Señor, mi gran amor por ti solo quiere glorificarte. Mi gran amor por ti solo quiere llevarte a la gloria. Dios, llévame a creer tus promesas, tus promesas de salud, tus promesas de libertad, tus promesas de amor, tus promesas de sanación. Dame tu bendición total. Dale la bendición total a todos tus hijos. Dale la bendición total a todos los que están haciendo esta oración en este momento. Dale su milagro. Dale su milagro urgente. Ayúdales a solucionar sus dificultades. Mi Jesucristo amado, dame el cumplimiento de todas tus promesas. Yo pongo todo mi amor en ti, mi Jesucristo de amor, mi Padre de amor. La salida del sol, del cielo, me indica que ya empieza un nuevo día. Que empieza un nuevo día para el mundo. Que empieza un nuevo día para mí. Y empieza un nuevo día para mi familia. Quiero empezar mi día lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de amor. Mi Padre de amor, quiero comenzar el día porque acudo a ti con este gran sentimiento de gratitud. Padre, quiero ofrecerte este día. Quiero ofrecerte todos mis actos. Quiero ofrecerte la vida de todos mis seres amados. En este momento, antes de empezar con todas mis actividades diarias, vengo a orarte. Quiero orarte, quiero agradecerte por la bendición que me das de amanecer, de iniciar el día. Gracias por mantenernos alejados de todo peligro, de todo riesgo y de todo mal. Mi Padre amado, yo te pido que me permitas vivir un buen día. Que me permitas tener hoy una buena calidad de vida. Que sea una vida próspera. Que hoy tenga un día abundante. Que hoy yo tenga un día lleno de milagros. Dios, quiero contar con tu bendición. Y quiero contar con el favor tuyo. Con tu favor, mi Padre amado. Quiero ser guardado. Quiero ser cuidado por ti. Quiero ser consolado por ti, mi Dios amado. Mi Padre amado. Mi Padre amado. Mi Padre amado. Mi Padre amado. Qué fácil es conseguir tu bendición. Qué fácil es conseguir tu amor. Quiero conseguir en este momento, en este día, tu ayuda. Quiero conseguir tu respaldo incondicional. Solo quiero disponerme a creer. Quiero confiar. Quiero actuar y dar sin ninguna medida. Quiero ayudar a mi prójimo. Así como tú me ayudas a mí. Mi Padre amado. Mi Padre amado. Pido. Que tu Santo Espíritu. Coloque bondad. Coloque amor. En todos nuestros corazones. Para que toda nuestra vida. Refleje. Esa actitud. Llena de amor. Que tuvo Jesús con nosotros. Mi Señor. Deseo tener más conocimiento de ti. Deseo tener sabiduría para entender más tu forma de actuar. Para entender más tu palabra. Para entender más tus sentimientos. Y así poder ser transformado desde mi interior. Mi Señor Jesús. Ante la realidad de lo que sucede todos los días. En este mundo. Ante la realidad de lo que sucede. A cada momento. A cada uno de nosotros. No puedo ser indiferente. No puedo ser insensible. Sé que la oración implica acción. Sé que la oración. Implica compromiso. Y estoy dispuesto. A ser un soldado de tu amor. A ser un soldado de tu intención. A ser una herramienta de tu amor. Quiero. Que nos lleves al mundo. Todo lo que necesitamos. Quiero que nos traigas tu mensaje de vida. Hoy. Hoy. Me dispongo. A ser un instrumento. A ser una herramienta. Útil. En tus manos. Para que sea este. Un mundo mejor. Señor. Por eso. Rindo mi vida. A tu santo poder. A tu santo espíritu. A tu santa voluntad. Y pido. Que se realice. Tu maravillosa unción. Pido Padre amado. Que todos tus oídos. Estén atentos a mis palabras. Que escuches. Todas nuestras urgentes súplicas. Que escuches. A cada uno de tus hijos. Con sus peticiones. Con sus necesidades. Yo. Te traigo mis necesidades. Aquí. A tus pies. Yo pido. En este momento de oración. Un milagro de sanación. Por los que piden salud. Yo te pido. Un milagro económico. Por todos los que están pasando. Por emergencias económicas. Yo te pido. Un milagro de liberación del mal. Por los que son controlados. Por las fuerzas del mal. Te pido. Un milagro de unción sentimental. Por los que han perdido. Las relaciones de amor. Pido. Un milagro de unión familiar. A los que han perdido. Esa unión. O esa relación familiar. Pido. Por los que han perdido su libertad. Muchas veces. De manera injusta. Dales un milagro de libertad. Pido un milagro. Por los que piden una vivienda. Y pido un milagro. Por los que ruegan. Por un trabajo. Padre. Todas estas peticiones. De ayuda. Yo las hago. Desde lo más profundo. De mi corazón. Y con la firme fe. De que todas. Serán escuchadas. Mi padre celestial. Te doy gracias. Por tus sabias decisiones. Te doy gracias. Por tus sabias guías. Te doy gracias. Por tus sabios consejos. Te doy gracias. Porque me guardas. Y me proteges. Y me proteges. De la tristeza. Me proteges. De la frustración. Yo sé. Yo entiendo. Que la palabra que me dejaste. Está llena de sabiduría. Está llena de enseñanza. Está llena. De esperanza. Renuncio. A tomar. Cualquier decisión propia. Yo pido. Que el Espíritu Santo. Me llene. Que el Espíritu Santo. Nos cubra. A cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo. Derrame. Sobre todos nosotros. La sabiduría. Para poder conocer. Para poder entender. Tu ley. Y tu palabra. Y poder tener. La paciencia. La fe. Y el dominio propio. Para poder tener. Toda la paciencia. Que se necesita. Para perseverar. En obediencia. Que no sea. Yo. Un oidor. Olvidadizo. Que yo no sea. Un oidor. De tu palabra. Y no la entienda. Sino que yo sea. Un hacedor. Un entendedor. Fiel. Y obediente. De esta manera. Yo así pueda recibir. Tu bendición. Y yo así pueda recibir. Tus favores. Yo así pueda recibir. Tus milagros. Y tus bendiciones. Padre. Mi Señor. Mi amado. Padre del cielo. Rey. Quiero reconocerte. En todos mis caminos. Quiero reconocerte. En todos mis senderos. Quiero que estés presente. En toda mi manera de pensar. Quiero sentirte. Quiero actuar. Y quiero decidir. Teniéndote presente. Yo entiendo. Mi Padre. Que todo empeño. Que yo haga. Según mi propio criterio. Sin tener en cuenta. Los principios divinos. Solamente. Podrán llevarme. Al fracaso. A la ruptura. Por favor. Padre. Dame tu sabiduría. Padre. Colócame. Colócame. En una situación. Olorosa. Colócame. En una situación. De bendición. Sé. Que me conducirás. Por el camino. De la verdad. Sé que me llevarás. Por el camino. De la honestidad. Por el camino. En el cual. Tú. Mi Dios. Te sientes. Agradado. Y me darás. Recompensa. Mi bendito. Y amado. Padre. Hoy. Te ruego. Que dispongas. Mi corazón. Para que él. Encuentre. Toda la sabiduría. Que tú me das. Toda la sabiduría. Que viene de ti. Te pido. Padre. Que guardes mi corazón. Y me enseñes. A hacerlo. Todo. Solo. Para glorificarte. A ti. Padre amado. Mi Señor. Mi gran amor. Por ti. Solo quiere. Glorificarte. Mi gran amor. Por ti. Solo quiere. Llevarte. A la gloria. Dios. Llévame a creer. Tus promesas. Tus promesas. De salud. Tus promesas. De libertad. Tus promesas. De amor. Tus promesas. De sanación. Dame. Tu bendición. Total. Dale. La bendición. Total. A todos. Tus hijos. Dale. La bendición. Total. A todos. Los que están. Haciendo esta oración. En este momento. Dale. Su milagro. Dale. Su milagro. Urgente. Ayúdales. A solucionar. Sus dificultades. Mi Jesucristo. Amado. Dame. El cumplimiento. De todas. Tus promesas. Yo pongo. Todo. Mi amor. En ti. Mi Jesucristo. De amor. Mi padre. De amor. La salida. Del sol. Del cielo. Me indica. Que ya empieza. Un nuevo día. Que empieza. Un nuevo día. Para el mundo. Que empieza. Un nuevo día. Para mí. Y empieza. Un nuevo día. Para mi familia. Quiero empezar. Mi día. Lleno. De fe. Lleno. De esperanza. Lleno. De amor. Mi padre. De amor. Quiero comenzar. El día. Porque acudo a ti. Con este gran sentimiento. De gratitud. Padre. Quiero ofrecerte. Este día. Quiero ofrecerte. Todos mis actos. Quiero ofrecerte. La vida. De todos mis seres amados. En este momento. Antes de empezar. Con todas mis actividades diarias. Vengo. A orarte. Quiero orarte. Quiero orarte. Quiero agradecerte. Por la bendición que me das. De amanecer. De iniciar el día. Gracias. Por mantenernos. Alejados. De todo peligro. De todo riesgo. Y de todo mal. Mi padre amado. Yo te pido. Que me permitas. Vivir. Un buen día. Que me permitas. Tener. Una buena calidad de vida. Que sea una vida. Próspera. Que hoy tenga un día abundante. Que hoy yo tenga un día. Lleno de milagros. Dios. Quiero contar. Con tu bendición. Y quiero contar. Con el favor tuyo. Con tu favor. Mi padre amado. Quiero ser. Guardado. Quiero ser. Cuidado. Por ti. Quiero ser. Consolado. Por ti. Mi Dios. Amado. Mi padre de bondad. Mi padre de amor. Qué fácil. Es conseguir. Es conseguir. Tu bendición. Qué fácil. Es conseguir. Tu amor. Quiero. Conseguir. En este momento. En este día. Tu ayuda. Quiero conseguir. Tu respaldo incondicional. Solo. Quiero disponerme. A creer. Quiero confiar. Quiero actuar. Quiero actuar. Y dar. Sin ninguna medida. Quiero ayudar a mi prójimo. Así. Como tú. Me ayudas a mí. Mi padre amado. Pido. Que tu santo espíritu. Coloque bondad. Coloque amor. En todos nuestros corazones. Para que toda nuestra vida. Refleje. Esa actitud. Llena de amor. Que tuvo Jesús con nosotros. Mi señor. Deseo tener. Más conocimiento de ti. Deseo tener sabiduría. Para entender más tu forma de actuar. Para entender más tu palabra. Para entender más tus sentimientos. Y así. Poder ser transformado. Desde mi interior. Mi señor Jesús. Ante la realidad. De lo que sucede. Todos los días. En este mundo. Ante la realidad. De lo que sucede. A cada momento. A cada uno de nosotros. No puedo ser indiferente. No puedo ser insensible. Sé. Que la oración. Implica acción. Sé. Que la oración. Implica compromiso. Y estoy dispuesto. A ser un soldado de tu amor. A ser un soldado de tu intención. A ser una herramienta de tu amor. Quiero. Que nos lleves al mundo. Todo lo que necesitamos. Quiero que nos traigas. Tu mensaje de vida. Hoy. Me dispongo. A ser un instrumento. A ser una herramienta. Útil. En tus manos. Para que sea este. Un mundo mejor. Por eso. Rindo mi vida. A tu santo poder. A tu santo espíritu. A tu santa voluntad. Y pido. Que se realice. Tu maravillosa unción. Pido. Padre amado. Que todos tus oídos. Estén atentos a mis palabras. Que escuches. Todas nuestras urgentes súplicas. Que escuches. A cada uno de tus hijos. Con sus peticiones. Con sus necesidades. Yo. Te traigo. Mis necesidades. Aquí. A tus pies. Yo pido. En este momento de oración. Un milagro de sanación. Por los que piden salud. Yo te pido. Un milagro económico. Por todos los que están pasando. Por emergencias económicas. Yo te pido. Un milagro de liberación del mal. Por los que son controlados. Por las fuerzas del mal. Te pido. Un milagro de unción sentimental. Por los que han perdido. Las relaciones de amor. Pido. Un milagro de unión familiar. A los que han perdido. Esa unión. O esa relación familiar. Pido. Pido. Por los que han perdido su libertad. Muchas veces. De manera injusta. Dales un milagro de libertad. Pido un milagro. Por los que piden una vivienda. Y pido un milagro. Por los que ruegan por un trabajo. Padre. Padre. Todas estas peticiones. De ayuda. Yo las hago. Desde lo más profundo de mi corazón. Y con la firme fe. De que todas serán escuchadas. Mi padre celestial. Mi padre celestial. Te doy gracias. Por tus sabias decisiones. Te doy gracias. Por tus sabias guías. Te doy gracias. Por tus sabios consejos. Te doy gracias. Porque me guardas. Y me proteges. De la tristeza. Me proteges. De la frustración. Yo sé. Yo entiendo. Que la palabra que me dejaste. Está llena de sabiduría. Está llena de enseñanza. Está llena. De esperanza. Renuncio. A tomar. Cualquier decisión propia. Yo pido. Que el Espíritu Santo. Me llene. Que el Espíritu Santo. Nos cubra. A cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo. Derrame. Sobre todos nosotros. La sabiduría. Para poder conocer. Para poder entender. Tu ley. Y tu palabra. Y poder tener la paciencia. La fe. Y el dominio propio. Para poder tener. Toda la paciencia. Que se necesita. Para perseverar. En obediencia. Que no sea. Cuyo. Un oidor. Olvidadizo. Que yo no sea. Un oidor. Que tu palabra. Y no la entienda. Sino que yo sea. Un hacedor. Un entendedor. Fiel. Y obediente. De esta manera. Yo así pueda recibir. Tu bendición. Y yo así pueda recibir. Tus favores. Yo así pueda recibir. Tus milagros. Y tus bendiciones. Padre. Mi Señor. Mi amado. Padre del cielo. Rey. Quiero reconocerte. En todos mis caminos. Quiero reconocerte. En todos mis senderos. Quiero que estés presente. En toda mi manera de pensar. Quiero sentirte. Quiero actuar. Y quiero decidir. Teniéndote presente. Solamente. Yo entiendo. Mi Padre. Que todo empeño. Que yo haga. Según mi propio criterio. Sin tener en cuenta. Los principios divinos. Solamente. Podrán llevarme. Al fracaso. A la ruptura. Por favor. Padre. Dame tu sabiduría. Padre. Colócame. En una situación. Honrosa. Colócame. En una situación. De bendición. Sé. Que me conducirás. Por el camino. De la verdad. Sé que me llevarás. Por el camino. De la honestidad. Por el camino. En el cual. Tú. Mi Dios. Te sientes. Agradado. Y me darás. Recompensa. Mi bendito. Y amado. Padre. Hoy. Te ruego. Que dispongas. Mi corazón. Para que él. Encuentre. Toda la sabiduría. Que tú me das. Toda la sabiduría. Toda la sabiduría. Que viene de ti. Te pido. Padre. Que guardes mi corazón. Y me enseñes. A hacerlo todo. Solo para glorificarte a ti. Padre amado. Mi Señor. Mi gran amor por ti. Solo quiere. Glorificarte. Mi gran amor por ti. Solo quiere. Llevarte a la gloria. Dios. Llévame a creer tus promesas. Tus promesas de salud. Tus promesas de libertad. Tus promesas de amor. Tus promesas de sanación. Dame tu bendición total. Dale la bendición total a todos tus hijos. Dale la bendición total a todos los que están haciendo esta oración en este momento. Dales un milagro. Dales un milagro. Dales un milagro urgente. Ayúdales a solucionar sus dificultades. Mi Jesucristo amado. Dame el cumplimiento de todas tus promesas. Yo pongo todo mi amor en ti. Mi Jesucristo de amor. Mi Padre de amor. La salida del sol. Del cielo. Me indica que ya empieza un nuevo día. Que empieza un nuevo día para el mundo. Que empieza un nuevo día para mí. Y empieza un nuevo día para mi familia. Quiero empezar mi día. Quiero empezar mi día. Lleno de fe. Lleno de esperanza. Lleno de amor. Mi Padre de amor. Quiero comenzar el día. Porque acudo a ti. Con este gran sentimiento de gratitud. Padre. Quiero ofrecerte este día. Quiero ofrecerte todos mis actos. Quiero ofrecerte la vida de todos mis seres amados. En este momento. Antes de empezar. Con todas mis actividades diarias. Vengo a orarte. Quiero orarte. Quiero orarte. Quiero agradecerte. Por la bendición que me das de amanecer. De iniciar el día. Gracias. Por mantenernos alejados. De todo peligro. De todo riesgo. Y de todo mal. Mi Padre amado. Yo te pido. Que me permitas vivir. Un buen día. Que me permitas tener hoy. Una buena calidad de vida. Que sea una vida próspera. Que hoy tenga un día abundante. Que hoy yo tenga un día. Lleno de milagros. Quiero contar con tu bendición. Y quiero contar con el favor tuyo. Con tu favor, mi Padre amado. Quiero ser guardado. Quiero ser cuidado por ti. Quiero ser consolado por ti, mi Dios amado. Mi Padre de bondad. Mi Padre de amor. Qué fácil es conseguir tu bendición. Qué fácil es conseguir tu amor. Quiero conseguir en este momento, en este día, tu ayuda. Quiero conseguir tu respaldo incondicional. Solo quiero disponerme a creer. Quiero confiar. Quiero actuar. Y dar sin ninguna medida. Quiero ayudar a mi prójimo. Así como tú me ayudas a mí. Mi Padre amado. Mi Padre amado. Pido. Que tu santo espíritu. Coloque bondad. Coloque amor. En todos nuestros corazones. Para que toda nuestra vida. Refleje. Esa actitud. Llena de amor. Que tuvo Jesús con nosotros. Mi Señor. Deseo tener. Más conocimiento de ti. Deseo tener sabiduría. Para entender más tu forma de actuar. Para entender más tu palabra. Para entender más tus sentimientos. Y así. Poder ser transformado. Desde mi interior. Mi Señor Jesús. Ante la realidad. De lo que sucede. Todos los días. En este mundo. Ante la realidad. De lo que sucede. A cada momento. A cada uno de nosotros. No puedo ser indiferente. No puedo ser insensible. Sé. Que la oración. Implica acción. Sé. Que la oración. Implica compromiso. Y estoy dispuesto. A ser un soldado de tu amor. A ser un soldado de tu intención. A ser una herramienta de tu amor. Quiero. Que nos lleves al mundo. Todo lo que necesitamos. Quiero que nos traigas. Tu mensaje de vida. Hoy. 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 Me dispongo. A ser un instrumento. A ser una herramienta. Útil. En tus manos. Para que sea este. Un mundo mejor. Por eso. Rindo mi vida. A tu santo poder. A tu santo poder. A tu santo espíritu. A tu santa voluntad. Y pido. Que se realice. Tu maravillosa unción. Pido padre amado. Que todos tus oídos. Estén atentos a mis palabras. Que escuches. Todas nuestras urgentes súplicas. Que escuches. A cada uno de tus hijos. Con sus peticiones. Con sus necesidades. Yo. Te traigo mis necesidades. Aquí. A tus pies. Yo pido. En este momento de oración. Un milagro de sanación. Por los que piden salud. Yo te pido. Un milagro económico. Por todos los que están pasando. Por emergencias económicas. Yo te pido. Un milagro de liberación del mal. Por los que son controlados. Por las fuerzas del mal. Te pido. Un milagro de unción sentimental. Por los que han perdido. Las relaciones de amor. Pido. Un milagro de unión familiar. A los que han perdido. Esa unión. O esa relación familiar. Pido. Por los que han perdido su libertad. Muchas veces. Muchas veces. De manera injusta. Dales un milagro de libertad. Pido un milagro. Por los que piden una vivienda. Y pido un milagro. Por los que ruegan. Por un trabajo. Padre. Padre. Todas estas peticiones. De ayuda. Yo las hago. Desde lo más profundo de mi corazón. Y con la firme fe. De que todas serán escuchadas. Mi padre celestial. Mi padre celestial. Te doy gracias. Por tus sabias decisiones. Te doy gracias. Por tus sabias guías. Te doy gracias. Por tus sabios consejos. Te doy gracias. Porque me guardas. Y me proteges. De la tristeza. Me proteges. De la frustración. Yo sé. Yo entiendo. Que la palabra que me dejaste. Está llena de sabiduría. Está llena de enseñanza. Está llena. De esperanza. Renuncio. A tomar. Cualquier decisión propia. Yo pido. Que el Espíritu Santo. Me llene. Que el Espíritu Santo. Nos cubra. A cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo. Derrame. Sobre todos nosotros. La sabiduría. Para poder conocer. Para poder entender. Tu ley. Y tu palabra. Y poder tener. La paciencia. La fe. Y el dominio propio. Para poder tener. Toda la paciencia. Que se necesita. Para perseverar. En obediencia. Que no sea. Un oidor. Olvidadizo. Que yo no sea. Un oidor. De tu palabra. Y no la entienda. Sino que yo sea. Un hacedor. Un entendedor. Fiel. Y obediente. De esta manera. Yo así pueda recibir. Tu bendición. Y yo así pueda recibir. Tus favores. Yo así pueda recibir. Tus milagros. Y tus bendiciones. Padre. Mi Señor. Mi amado. Padre del cielo. Rey. Quiero reconocerte. En todos mis caminos. Quiero reconocerte. En todos mis senderos. Quiero que estés presente. En toda mi manera de pensar. Quiero sentirte. Quiero actuar. Y quiero decidir. Teniéndote presente. Yo entiendo. Mi Padre. Que todo empeño. Que yo haga. Según mi propio criterio. Sin tener en cuenta. Los principios divinos. Solamente. Podrán llevarme. Al fracaso. A la ruptura. Por favor. Padre. Dame tu sabiduría. Padre. Colócame. En una situación. Honrosa. Colócame. En una situación. De bendición. Sé. Que me conducirás. Por el camino. De la verdad. Sé que me llevarás. Por el camino. De la honestidad. Por el camino. En el cual. Tú. Mi Dios. Te sientes. Agradado. Y me darás. Recompensa. Mi bendito. Y amado. Padre. Hoy. Te ruego. Que dispongas. Mi corazón. Para que él. Encuentre. Toda la sabiduría. Que tú me das. Toda la sabiduría. Toda la sabiduría. Que viene de ti. Te pido. Padre. Que guardes mi corazón. Y me enseñes. A hacerlo todo. Solo para glorificarte a ti. Padre amado. Mi Señor. Mi gran amor por ti. Solo quiere. Glorificarte. Mi gran amor por ti. Solo quiere. Llevarte a la gloria. Dios. Llévame a creer tus promesas. Tus promesas de salud. Tus promesas de libertad. Tus promesas de amor. Tus promesas de sanación. Dame tu bendición total. Dale la bendición total a todos tus hijos. Dale la bendición total a todos los que están haciendo esta oración en este momento. Dale su milagro. Dale su milagro urgente. Ayúdales a solucionar sus dificultades. Mi Jesucristo amado. Dame el cumplimiento de todas tus promesas. Yo pongo todo mi amor en ti. Mi Jesucristo de amor. Mi Padre de amor. La salida del sol, del cielo, me indica que ya empieza un nuevo día. Que empieza un nuevo día para el mundo. Que empieza un nuevo día para mí. Y empieza un nuevo día para mi familia. Quiero empezar mi día. Quiero empezar mi día lleno de fe. Lleno de esperanza. Lleno de amor. Mi Padre de amor. Mi Padre de amor. Mi Padre de amor. Quiero comenzar el día. Porque acudo a ti con este gran sentimiento de gratitud. Padre. Quiero ofrecerte este día. Quiero ofrecerte todos mis actos. Quiero ofrecerte la vida de todos mis seres amados. En este momento, antes de empezar con todas mis actividades diarias, vengo a orarte. Quiero orarte, quiero agradecerte por la bendición que me das de amanecer, de iniciar el día. Gracias por mantenernos alejados de todo peligro, de todo riesgo y de todo mal. Mi Padre amado, yo te pido que me permitas vivir un buen día, que me permitas tener hoy una buena calidad de vida, que sea una vida próspera, que hoy tenga un día abundante, que hoy yo tenga un día lleno de milagros. Quiero contar con tu bendición y quiero contar con el favor tuyo, con tu favor mi Padre amado. Quiero ser guardado, quiero ser cuidado por ti, quiero ser consolado por ti, mi Dios amado. Mi Padre de bondad, mi Padre de amor, qué fácil es conseguir tu bendición, qué fácil es conseguir tu amor. Quiero conseguir, en este momento, en este día, tu ayuda. Quiero conseguir tu respaldo incondicional. Solo quiero disponerme a creer. Quiero confiar, quiero actuar y dar sin ninguna medida. Quiero ayudar a mi prójimo, así como tú me ayudas a mí. Mi Padre amado, pido que tu Santo Espíritu coloque bondad, coloque amor en todos nuestros corazones, para que toda nuestra vida refleje esa actitud llena de amor que tuvo Jesús con nosotros. Mi Señor, deseo tener más conocimiento de ti. Deseo tener sabiduría para entender más tu forma de actuar, para entender más tu palabra, para entender más tus sentimientos, y así poder ser transformado desde mi interior. Mi Señor Jesús, ante la realidad de lo que sucede todos los días en este mundo, ante la realidad de lo que sucede a cada momento, a cada uno de nosotros, no puedo ser indiferente, no puedo ser insensible. Sé que la oración implica acción, sé que la oración implica compromiso. Y estoy dispuesto a ser un soldado de tu amor, a ser un soldado de tu intención, a ser una herramienta de tu amor. Quiero que nos lleves al mundo todo lo que necesitamos. Quiero que nos traigas tu mensaje de vida. Hoy me dispongo a ser un instrumento, a ser una herramienta útil en tus manos, para que sea este un mundo mejor. Por eso, rindo mi vida, a tu santo poder, a tu santo espíritu, a tu santa voluntad. Y pido que se realice tu maravillosa unción. Pido, Padre amado, que todos tus oídos estén atentos a mis palabras. Que escuches todas nuestras urgentes súplicas. Que escuches a cada uno de tus hijos, con sus peticiones, con sus necesidades. Yo te traigo, en este momento de oración, un milagro de sanación, por los que piden salud. Yo te pido, un milagro económico, por todos los que están pasando por emergencias económicas. Yo te pido, un milagro de liberación del mal, por los que son controlados por las fuerzas del mal. Te pido, un milagro de unción sentimental, por los que han perdido las relaciones de amor. Pido, un milagro de unión familiar, a los que han perdido esa unión o esa relación familiar. Pido, por los que han perdido su libertad, muchas veces de manera injusta. Dales un milagro de libertad. Pido, un milagro de libertad. Te doy gracias, por tus sabias decisiones. Te doy gracias, por tus sabias guías. Te doy gracias, por tus sabios consejos. Te doy gracias, porque me guardas y me proteges de la tristeza. Me proteges de la frustración. Yo sé, yo entiendo, que la palabra que me dejaste está llena de sabiduría, está llena de enseñanza, está llena de esperanza. Renuncio a tomar cualquier decisión propia. Yo pido, que el Espíritu Santo me llene, que el Espíritu Santo nos cubra a cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo, derrame sobre todos nosotros la sabiduría, para poder conocer, para poder entender tu ley y tu palabra. Y poder tener la paciencia, la fe y el dominio propio. Para poder tener toda la paciencia, que se necesita, para perseverar en obediencia. Que no sea yo un oidor olvidadizo. Que yo no sea un oidor de tu palabra y no la entienda. Sino que yo sea un hacedor, un entendedor, fiel y obediente. De esta manera, yo así pueda recibir tu bendición. Y yo así pueda recibir tus favores. Yo así pueda recibir tus milagros y tus bendiciones, Padre. Mi Señor, mi amado Padre del Cielo, rey, quiero reconocerte en todos mis caminos. Quiero reconocerte en todos mis senderos. Quiero que estés presente en toda mi manera de pensar. Quiero sentirte. Quiero actuar y quiero decidir teniéndote presente. Yo entiendo, mi Padre, que todo empeño que yo haga según mi propio criterio, sin tener en cuenta los principios divinos, solamente podrán llevarme al fracaso, a la ruptura. Por favor, Padre, dame tu sabiduría. Padre, colócame en una situación honrosa. Colócame en una situación de bendición. Sé que me conducirás por el camino de la verdad. Sé que me llevarás por el camino de la honestidad. Por el camino en el cual tú, mi Dios, te sientes agradado y me darás recompensa. Mi bendito y amado Padre, hoy te ruego que dispongas mi corazón para que Él encuentre toda la sabiduría que tú me das, toda la sabiduría que viene de ti. Te pido, Padre, que guardes mi corazón y me enseñes a hacerlo todo sólo para glorificarte a ti, Padre amado. Mi Señor, mi gran amor por ti sólo quiere glorificarte. Mi gran amor por ti sólo quiere llevarte a la gloria. Dios, llévame a creer tus promesas, tus promesas de salud, tus promesas de libertad, tus promesas de amor, tus promesas de sanación. Dame tu bendición total. Dale la bendición total a todos tus hijos. Dale la bendición total a todos los que están haciendo esta oración en este momento. Dales un milagro, dales un milagro urgente. Ayúdales a solucionar sus dificultades. Mi Jesucristo amado, dame el cumplimiento de todas tus promesas. Yo pongo todo mi amor en ti, mi Jesucristo de amor, mi Padre de amor. La salida del sol, del cielo, me indica que ya empieza un nuevo día, que empieza un nuevo día para el mundo, que empieza un nuevo día para mí, y empieza un nuevo día para mi familia. Quiero empezar mi día lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de amor. Mi Padre de amor, quiero comenzar el día porque acudo a ti con este gran sentimiento de gratitud. Padre, quiero ofrecerte este día. Quiero ofrecerte todos mis actos. Quiero ofrecerte la vida de todos mis seres amados. En este momento, antes de empezar con todas mis actividades diarias, vengo a orarte. Quiero orarte. Quiero agradecerte por la bendición que me das de amanecer, de iniciar el día. Gracias por mantenernos alejados de todo peligro, de todo riesgo y de todo mal. Mi Padre amado, yo te pido que me permitas vivir un buen día, que me permitas tener hoy una buena calidad de vida, que sea una vida próspera, que hoy tenga un día abundante, que hoy yo tenga un día lleno de milagros. Quiero contar con tu bendición y quiero contar con el favor tuyo, con tu favor, mi Padre amado. Quiero ser guardado, quiero ser cuidado por ti, quiero ser consolado por ti, mi Dios amado. mi Padre de bondad, mi Padre de amor, qué fácil es conseguir tu bendición, qué fácil es conseguir tu amor. Quiero conseguir en este momento, en este día, tu ayuda. Quiero conseguir tu respaldo incondicional. Solo quiero disponerme a creer, quiero confiar, quiero actuar y dar sin ninguna medida. Quiero ayudar a mi prójimo, así como tú me ayudas a mí. mi Padre amado, pido que tu santo espíritu coloque bondad, coloque amor en todos nuestros corazones, para que toda nuestra vida refleje esa actitud llena de amor que tuvo Jesús con nosotros. mi Señor, deseo tener más conocimiento de ti, deseo tener sabiduría para entender más tu forma de actuar, para entender más tu palabra, para entender más tus sentimientos y así poder ser transformado desde mi interior. mi Señor Jesús, ante la realidad de lo que sucede todos los días en este mundo, ante la realidad de lo que sucede a cada momento, a cada uno de nosotros, no puedo ser indiferente, no puedo ser insensible. Sé que la oración implica acción, sé que la oración implica compromiso y estoy dispuesto a ser un soldado de tu amor, a ser un soldado de tu intención, a ser una herramienta de tu amor. Quiero que nos lleves al mundo todo lo que necesitamos, quiero que nos traigas tu mensaje de vida. hoy, me dispongo a ser un instrumento, a ser una herramienta útil en tus manos para que sea este un mundo mejor. por eso rindo mi vida a tu santo poder, a tu santo espíritu, a tu santa voluntad y pido que se realice tu maravillosa unción. pido padre amado que todos tus oídos estén atentos a mis palabras, que escuches todas nuestras urgentes súplicas, que escuches a cada uno de tus hijos con sus peticiones, con sus necesidades, yo te traigo mis necesidades aquí a tus pies. yo pido en este momento de oración un milagro de sanación por los que piden salud, yo te pido un milagro económico por todos los que están pasando por emergencias económicas, yo te pido un milagro de liberación del mal, por los que son controlados por las fuerzas del mal, te pido un milagro de unción sentimental por los que han perdido las relaciones de amor, pido un milagro de unión familiar a los que han perdido esa unión o esa relación familiar, pido por los que han perdido su libertad muchas veces de manera injusta, dales un milagro de libertad, pido un milagro por los que piden una vivienda y pido un milagro por los que ruegan por un trabajo, padre, todas estas peticiones de ayuda, yo las hago desde lo más profundo de mi corazón y con la firme fe de que todas serán escuchadas, mi padre celestial, te doy gracias por tus sabias decisiones, te doy gracias por tus sabias guías, te doy gracias por tus sabios consejos, te doy gracias porque me guardas y me proteges de la tristeza, me proteges de la frustración, yo sé, yo entiendo que la palabra que me dejaste está llena de sabiduría, está llena de enseñanza, está llena de esperanza, renuncio a tomar cualquier decisión propia, yo pido que el Espíritu Santo me llene que que el Espíritu Santo nos cubra a cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo derrame sobre todos nosotros la sabiduría para poder conocer, para poder entender tu ley y tu palabra y poder tener la paciencia, la fe y el dominio propio, para poder tener toda la paciencia que se necesita para perseverar en obediencia, que no sea yo un oidor olvidadizo, que que yo no sea un oidor de tu palabra y no la entienda, sino que yo sea un hacedor, un entendedor, fiel y obediente, de esta manera yo así pueda recibir tu bendición y yo así pueda recibir tus favores, yo así pueda recibir tus milagros y tus bendiciones Padre, mi Señor, mi amado Padre del cielo, Rey, quiero reconocerte en todos mis caminos, quiero reconocerte en todos mis senderos, quiero que estés presente en toda mi manera de pensar, quiero sentirte, quiero actuar y quiero decidir teniéndote presente, yo entiendo mi Padre que todo empeño que yo haga según mi propio criterio sin tener en cuenta los principios divinos solamente podrán llevarme al fracaso a la ruptura por favor Padre dame tu sabiduría Padre colócame en una situación honrosa colócame en una situación de bendición sé que me conducirás por el camino de la verdad sé que me llevarás por el camino de la honestidad por el camino en el cual tú mi Dios te sientes agradado y me darás recompensa mi bendito y amado Padre hoy te ruego que dispongas mi corazón para que él encuentre toda toda la sabiduría que tú me das toda la sabiduría que viene de ti te pido Padre que guardes mi corazón y me enseñes a hacerlo todo solo para glorificarte a ti Padre amado mi Señor mi gran amor por ti solo quiere glorificarte mi gran amor por ti solo quiere llevarte a la gloria Dios llévame a creer tus promesas tus promesas de salud tus promesas de libertad tus promesas de amor tus promesas de sanación dame tu bendición total dale la bendición total a todos tus hijos dale la bendición total a todos los que están haciendo esta oración en este momento dales un milagro dales un milagro urgente ayúdales a solucionar sus dificultades mi Jesucristo amado dame el cumplimiento de todas tus promesas yo pongo todo mi amor en ti mi Jesucristo de amor mi padre de amor la salida del sol del cielo me indica que ya empieza un nuevo día que empieza un nuevo día para el mundo que empieza un nuevo día para mí y empieza un nuevo día para mi familia quiero empezar mi día lleno de fe lleno de esperanza lleno de amor mi padre de amor quiero comenzar el día porque acudo a ti con este gran sentimiento de gratitud padre quiero ofrecerte este día quiero ofrecerte todos mis actos quiero ofrecerte la vida de todos mis seres amados en este momento antes de empezar con todas mis actividades diarias vengo a orarte quiero orarte quiero agradecerte por la bendición que me das de amanecer de iniciar el día gracias por mantenernos alejados de todo peligro de todo riesgo y de todo mal mi padre amado yo te pido que me permitas vivir un buen día que me permitas tener hoy una buena calidad de vida que sea una vida próspera que hoy tenga un día abundante que hoy yo tenga un día lleno de milagros quiero contar con tu bendición y quiero contar con el favor tuyo con tu favor mi padre amado quiero ser guardado quiero ser cuidado por ti quiero ser consolado por ti mi dios amado mi padre de bondad mi padre de amor que fácil es conseguir tu bendición que fácil es conseguir tu amor quiero conseguir en este momento en este día tu ayuda quiero conseguir tu respaldo incondicional solo quiero disponerme a creer quiero confiar quiero actuar y dar sin ninguna medida quiero ayudar a mi prójimo así como tú me ayudas a mí mi padre amado pido que tu santo espíritu coloque bondad coloque amor en todos nuestros corazones para que toda nuestra vida refleje esa actitud llena de amor que tuvo Jesús con nosotros mi señor deseo tener más conocimiento conocimiento de ti deseo tener sabiduría para entender más tu forma de actuar para entender más tu palabra para entender más tus sentimientos y así poder ser transformado desde mi interior mi señor jesús ante la realidad de lo que sucede todos los días en este mundo ante la realidad de lo que sucede a cada momento a cada uno de nosotros no puedo ser indiferente no puedo ser insensible sé que la oración implica acción sé que la oración implica compromiso y estoy dispuesto a ser un soldado de tu amor a ser un soldado de tu intención a ser una herramienta de tu amor quiero que nos lleves al mundo todo lo que necesitamos quiero que nos traigas tu mensaje de vida hoy me dispongo a ser un instrumento a ser una herramienta útil en tus manos para que sea este un mundo mejor por eso rindo mi vida a tu santo poder a tu santo espíritu a tu santa voluntad y pido que se realice tu maravillosa unción pido padre amado que todos tus oídos estén atentos a mis palabras que escuches todas nuestras urgentes súplicas que escuches a cada uno de tus hijos con sus peticiones con sus necesidades yo te traigo mis necesidades aquí a tus pies yo pido en este momento de oración un milagro de sanación por los que piden salud yo te pido un milagro económico por todos los que están pasando por emergencias económicas yo te pido un milagro de liberación del mal por los que son controlados por las fuerzas del mal te pido un milagro de unción sentimental por los que han perdido las relaciones de amor pido un milagro de unión familiar a los que han perdido esa unión o esa relación familiar pido por los que han perdido su libertad muchas veces de manera injusta dales un milagro de libertad pido un milagro por los que piden una vivienda y pido un milagro por los que ruegan por un trabajo padre todas estas peticiones de ayuda yo las hago desde lo más profundo de mi corazón y con la firme fe de que todas serán escuchadas mi padre celestial te doy gracias por tus sabias decisiones te doy gracias por tus sabias guías te doy gracias por tus sabios consejos te doy gracias porque me guardas y me proteges de la tristeza me proteges de la frustración yo sé yo entiendo que la palabra que me dejaste está llena de sabiduría está llena de enseñanza está llena de esperanza renuncio a tomar cualquier decisión propia yo pido que el espíritu santo me llene que el espíritu santo nos cubra a cada uno de nosotros que el espíritu santo derrame sobre todos nosotros la sabiduría para poder conocer para poder entender tu ley y tu palabra y poder tener la paciencia la fe y el dominio propio para poder tener toda la paciencia que se necesita para perseverar en obediencia que no sea yo un oidor olvidadizo que yo no sea un oidor de tu palabra y no la entienda sino que yo sea un hacedor un entendedor fiel y obediente de esta manera yo así pueda recibir tu bendición y yo así pueda recibir tus favores yo así pueda recibir tus milagros y tus bendiciones padre mi señor mi amado padre del cielo rey quiero reconocerte en todos mis caminos quiero reconocerte en todos mis senderos quiero que estés presente en toda mi manera de pensar quiero sentirte quiero actuar y quiero decidir teniéndote presente yo entiendo mi padre que todo empeño que yo haga según mi propio criterio sin tener en cuenta los principios divinos solamente podrán llevarme al fracaso a la ruptura por favor padre dame tu sabiduría padre colócame en una situación honrosa colócame en una situación de bendición sé que me conducirás por el camino de la verdad sé que me llevarás por el camino de la honestidad por el camino en el cual tú mi dios te sientes agradado y me darás recompensa mi bendito y amado padre hoy te ruego que dispongas mi corazón para que él encuentre toda la sabiduría que tú me das toda la sabiduría que viene de ti te pido padre que guardes mi corazón y me enseñes a hacerlo todo solo para glorificarte a ti padre amado mi señor mi gran amor por ti solo quiere glorificarte mi gran amor por ti solo quiere llevarte a la gloria dios llévame a creer tus promesas tus promesas de salud tus promesas de libertad tus promesas de amor tus promesas de sanación dame tu bendición total dale la bendición total a todos tus hijos dale la bendición total a todos los que están haciendo esta oración en este momento dales un milagro dales un milagro urgente ayúdales a solucionar sus dificultades mi jesucristo amado dame el cumplimiento de todas tus promesas yo pongo todo mi amor en ti mi jesucristo de amor mi padre de amor la salida del sol del cielo me indica que ya empieza un nuevo día que empieza un nuevo día para el mundo que empieza un nuevo día para mí y empieza un nuevo día para mi familia quiero empezar mi día lleno de fe lleno de esperanza lleno de amor mi padre de amor quiero comenzar el día porque acudo a ti con este gran sentimiento de gratitud padre quiero ofrecerte este día quiero ofrecerte todos mis actos quiero ofrecerte la vida de todos mis seres amados en este momento antes de empezar con todas mis actividades diarias vengo a orarte quiero orarte quiero agradecerte por la bendición que me das de amanecer de iniciar el día gracias por mantenernos alejados de todo peligro de todo riesgo y de todo mal mi padre amado yo te pido que me permitas vivir un buen día que me permitas tener hoy una buena calidad de vida que sea una vida próspera que hoy tenga un día abundante que hoy yo tenga un día lleno de milagros quiero contar con tu bendición y quiero contar con el favor tuyo con tu favor mi padre amado quiero ser guardado quiero ser cuidado por ti quiero ser consolado por ti mi dios amado mi padre de bondad mi padre de amor que fácil es conseguir tu bendición que fácil es conseguir tu amor quiero conseguir en este momento en este día tu ayuda quiero conseguir tu respaldo incondicional solo quiero disponerme a creer quiero confiar quiero actuar y dar sin ninguna medida quiero ayudar a mi prójimo así como tú me ayudas a mi mi padre amado pido que tu santo espíritu coloque bondad coloque amor en todos nuestros corazones para que toda nuestra vida refleje esa actitud llena de amor que tuvo Jesús con nosotros mi Señor deseo tener más conocimiento de ti deseo tener sabiduría para entender más tu forma de actuar para entender más tu palabra para entender más tus sentimientos y así poder ser transformado desde mi interior mi Señor Jesús ante la realidad de lo que sucede todos los días en este mundo ante la realidad de lo que sucede a cada momento a cada uno de nosotros no puedo ser indiferente no puedo ser insensible sé que la oración implica acción sé que la oración implica compromiso y estoy dispuesto a ser un soldado de tu amor a ser un soldado de tu intención a ser una herramienta de tu amor quiero que nos lleves al mundo todo lo que necesitamos quiero que nos traigas tu mensaje de vida hoy me dispongo a ser un instrumento a ser una herramienta útil en tus manos para que sea este un mundo mejor por eso rindo mi vida a tu santo poder a tu santo espíritu a tu santa voluntad y pido que se realice tu maravillosa unción pido padre amado que todos tus oídos estén atentos a mis palabras que escuches todas nuestras urgentes súplicas que escuches a cada uno de tus hijos con sus peticiones con sus necesidades yo te traigo mis necesidades aquí a tus pies yo pido en este momento de oración un milagro de sanación por los que piden salud yo te pido un milagro económico por todos los que están pasando por emergencias económicas yo te pido un milagro de liberación del mal por los que son controlados por las fuerzas del mal te pido un milagro de unción sentimental por los que han perdido las relaciones de amor pido un milagro de unión familiar a los que han perdido esa unión o esa relación familiar pido pido por los que han perdido su libertad muchas veces de manera injusta dales un milagro de libertad pido un milagro por los que piden una vivienda y pido un milagro por los que ruegan por un trabajo padre todas estas peticiones de ayuda yo las hago desde lo más profundo de mi corazón y con la firme fe de que todas serán escuchadas mi padre celestial te doy gracias por tus sabias decisiones te doy gracias por tus sabias guías te doy gracias por tus sabios consejos te doy gracias porque me guardas y me proteges de la tristeza me proteges de la frustración yo sé yo entiendo que la palabra que me dejaste está llena de sabiduría está llena de enseñanza está llena de esperanza renuncio a tomar cualquier decisión propia yo pido que el espíritu santo me llene que el espíritu santo nos cubra a cada uno de nosotros que el espíritu santo derrame sobre todos nosotros la sabiduría para poder conocer para poder entender tu ley y tu palabra y poder tener la paciencia la fe y el dominio propio para poder tener toda la paciencia que se necesita para perseverar en obediencia que no sea yo un oidor olvidadizo que yo no sea un oidor de tu palabra y no la entienda sino que yo sea un hacedor un entendedor fiel y obediente de esta manera yo así pueda recibir tu bendición y yo así pueda recibir tus favores yo así pueda recibir tus milagros y tus bendiciones padre mi señor mi amado padre del cielo rey quiero reconocerte en todos mis caminos quiero reconocerte en todos mis senderos quiero que estés presente en toda mi manera de pensar quiero sentirte quiero actuar y quiero decidir teniéndote presente yo entiendo mi padre que todo empeño que yo haga según mi propio criterio sin tener en cuenta los principios divinos solamente podrán llevarme al fracaso a la ruptura por favor padre dame tu sabiduría padre colócame en una situación honrosa colócame en una situación de bendición sé que me conducirás por el camino de la verdad sé que me llevarás por el camino de la honestidad por el camino en el cual tú mi Dios te sientes agradado y me darás recompensa mi bendito y amado padre hoy te ruego que dispongas mi corazón para que él encuentre toda la sabiduría que tú me das toda la sabiduría que viene de ti te pido padre que guardes mi corazón y me enseñes a hacerlo todo solo para glorificarte a ti padre amado mi señor mi gran amor por ti solo quiere glorificarte mi gran amor por ti solo quiere llevarte a la gloria Dios llévame a creer tus promesas tus promesas de salud tus promesas de libertad tus promesas de amor tus promesas de sanación dame tu bendición total dale la bendición total a todos tus hijos dale la bendición total a todos los que están haciendo esta oración en este momento dales un milagro dales un milagro urgente ayúdales a solucionar sus dificultades mi jesucristo amado dame el cumplimiento de todas tus promesas yo pongo todo mi amor en ti mi jesucristo de amor mi padre de amor la salida del sol del cielo me indica que ya empieza un nuevo día que empieza un nuevo día para el mundo que empieza un nuevo día para mí y empieza un nuevo día para mi familia quiero empezar mi día lleno de fe lleno de esperanza lleno de amor mi padre de amor quiero comenzar el día porque acudo a ti con este gran sentimiento de gratitud padre quiero ofrecerte este día quiero ofrecerte todos mis actos quiero ofrecerte la vida de todos mis seres amados en este momento antes de empezar con todas mis actividades diarias vengo a orarte quiero orarte quiero agradecerte por la bendición que me das de amanecer de iniciar el día gracias por mantenernos alejados de todo peligro de todo riesgo y de todo mal mi padre amado yo te pido que me permitas vivir un buen día que me permitas tener hoy una buena calidad de vida que sea una vida próspera que hoy tenga un día abundante que hoy yo tenga un día lleno de milagros quiero contar con tu bendición y quiero contar con el favor tuyo con tu favor mi padre amado quiero ser guardado quiero ser cuidado por ti quiero ser consolado por ti mi dios amado mi padre mi padre de bondad mi padre de amor que fácil es conseguir tu bendición que fácil es conseguir tu amor quiero quiero conseguir en este momento en este día tu ayuda quiero conseguir tu respaldo incondicional solo quiero disponerme a creer quiero confiar quiero actuar y dar sin ninguna medida quiero ayudar a mi prójimo así como tú me ayudas a mí mi padre amado pido que tu santo espíritu coloque bondad coloque amor en todos nuestros corazones para que toda nuestra vida refleje esa actitud llena de amor que tuvo jesús con nosotros mi señor deseo tener más conocimiento de ti deseo tener sabiduría para entender más tu forma de actuar para entender más tu palabra para entender más tus sentimientos y así poder ser transformado desde mi interior mi señor jesús ante la realidad de lo que sucede todos los días en este mundo ante la realidad de lo que sucede a cada momento a cada uno de nosotros no puedo ser indiferente no puedo ser insensible sé que la oración implica acción sé que la oración implica compromiso y estoy dispuesto a ser un soldado de tu amor a ser un soldado de tu intención a ser una herramienta de tu amor quiero que nos lleves al mundo todo lo que necesitamos quiero que nos traigas tu mensaje de vida hoy me dispongo a ser un instrumento a ser una herramienta útil en tus manos para que sea este un mundo mejor por eso rindo mi vida a tu santo poder a tu santo espíritu a tu santa voluntad y pido que se realice tu maravillosa unción pido padre amado que todos tus oídos estén atentos a mis palabras que escuches todas nuestras urgentes súplicas que escuches a cada uno de tus hijos con sus peticiones con sus necesidades yo te traigo mis necesidades aquí a tus pies yo pido en este momento de oración un milagro de sanación por los que piden salud yo te pido un milagro económico por todos los que están pasando por emergencias económicas yo te pido un milagro de liberación del mal por los que son controlados por las fuerzas del mal te pido un milagro de unción sentimental por los que han perdido las relaciones de amor pido un milagro de unión familiar a los que han perdido esa unión o esa relación familiar pido por los que han perdido su libertad muchas veces de manera injusta darles un milagro de libertad pido un milagro por los que piden una vivienda y pido un milagro por los que ruegan por un trabajo padre todas estas peticiones de ayuda yo las hago desde lo más profundo de mi corazón y con la firme fe de que todas serán escuchadas mi padre celestial te doy gracias por tus sabias decisiones te doy gracias por tus sabias guías te doy gracias por tus sabios consejos te doy gracias porque me guardas y me proteges de la tristeza me proteges de la frustración yo sé yo entiendo que la palabra que me dejaste está llena de sabiduría está llena de enseñanza está llena de esperanza renuncio a tomar cualquier decisión propia yo pido que el espíritu santo me llene que el espíritu santo nos cubra a cada uno de nosotros que el espíritu santo derrame sobre todos nosotros la sabiduría para poder conocer para poder entender tu ley y tu palabra y poder tener la paciencia la fe y el dominio propio para para poder tener toda la paciencia que se necesita para perseverar en obediencia que no sea yo un oidor olvidadizo que yo no sea un oidor de tu palabra y no la entienda sino que yo sea un hacedor un entendedor fiel y obediente de esta manera yo así pueda recibir tu bendición y yo así pueda recibir tus favores yo así pueda recibir tus milagros y tus bendiciones padre mi señor mi amado padre del cielo rey quiero reconocerte en todos mis caminos quiero reconocerte en todos mis senderos quiero que estés presente en toda mi manera de pensar quiero sentirte quiero actuar y quiero decidir teniéndote presente yo entiendo mi padre que todo empeño que yo haga según mi propio criterio sin tener en cuenta los principios divinos solamente podrán llevarme al fracaso a la ruptura por favor padre dame tu sabiduría padre colócame en una situación ongosa colócame en una situación de bendición sé que me conducirás por el camino de la verdad sé que me llevarás por el camino de la honestidad por el camino en el cual tú mi Dios te sientes agradado y me darás recompensa mi bendito y amado padre hoy te ruego que dispongas mi corazón para que él encuentre toda la sabiduría que tú me das toda la sabiduría que viene de ti te pido padre que guardes mi corazón y me enseñes a hacerlo todo solo para glorificarte a ti padre amado mi señor mi gran amor por ti solo quiere glorificarte mi gran amor por ti solo quiere llevarte a la gloria Dios llévame a creer tus promesas tus promesas de salud tus promesas de libertad tus promesas de amor tus promesas de sanación dame tu bendición total dale la bendición total a todos tus hijos dale la bendición total a todos los que están haciendo esta oración en este momento dale su milagro dale su milagro urgente ayúdales a solucionar sus dificultades mi jesucristo amado dame el cumplimiento de todas tus promesas yo pongo todo mi amor en ti mi jesucristo de amor mi padre de amor la salida del sol del cielo me bendita que ya empieza un nuevo día que empieza un nuevo día para el mundo que empieza un nuevo día para mí y empieza un nuevo día para mi familia quiero empezar mi día lleno de fe lleno de esperanza lleno de amor mi padre de amor quiero comenzar el día porque acudo a ti con este gran sentimiento de gratitud padre quiero ofrecerte este día quiero ofrecerte todos mis actos quiero ofrecerte la vida de todos mis seres amados en este momento antes de empezar con todas mis actividades diarias vengo a orarte quiero orarte quiero agradecerte por la bendición que me das de amanecer de iniciar el día gracias por mantenernos alejados de todo peligro de todo riesgo y de todo mal mi padre amado yo te pido que me permitas vivir un buen día que me permitas tener hoy una buena calidad de vida que sea una vida próspera que hoy tenga un día abundante que hoy yo tenga un día lleno de milagros quiero contar con tu bendición y quiero contar con el favor tuyo con tu favor mi padre amado quiero ser guardado quiero ser cuidado por ti quiero ser consolado por ti mi Dios amado mi padre de bondad mi padre de amor que fácil es conseguir tu bendición que fácil es conseguir tu amor quiero conseguir en este momento en este día tu ayuda quiero conseguir tu respaldo incondicional solo quiero disponerme a creer quiero confiar quiero actuar y dar sin ninguna medida quiero ayudar a mi prójimo así como tú me ayudas a mí mi padre amado pido que tu santo espíritu coloque bondad coloque amor en todos nuestros corazones para que toda nuestra vida refleje esa actitud llena de amor que tuvo Jesús con nosotros mi señor deseo tener más conocimiento de ti deseo tener sabiduría para entender más tu forma de actuar para entender más tu palabra para entender más tus sentimientos y así poder ser transformado desde mi interior mi señor Jesús ante la realidad de lo que sucede todos los días en este mundo ante la realidad de lo que sucede a cada momento a cada uno de nosotros no puedo ser indiferente no puedo ser insensible sé que la oración implica acción sé que la oración implica compromiso y estoy dispuesto a ser un soldado de tu amor a ser un soldado de tu intención a ser una herramienta de tu amor quiero que nos lleves al mundo todo lo que necesitamos quiero que nos traigas tu mensaje de vida hoy hoy me dispongo a ser un instrumento a ser una herramienta útil en tus manos para que sea este un mundo mejor por eso rindo mi vida a tu santo poder a tu santo espíritu a tu santa voluntad y pido que se realice tu maravillosa unción pido padre amado que todos tus oídos estén atentos a mis palabras que escuches todas nuestras urgentes súplicas que escuches a cada uno de tus hijos con sus peticiones con sus necesidades yo te traigo mis necesidades aquí a tus pies yo pido en este momento de oración un milagro de sanación por los que piden salud yo te pido un milagro económico por todos los que están pasando por emergencias económicas yo te pido un milagro de liberación del mal por los que son controlados por las fuerzas del mal te pido un milagro de unción sentimental por los que han perdido las relaciones de amor pido un milagro de unión de unión familiar a los que han perdido esa unión o esa relación familiar pido por los que han perdido su libertad muchas veces de manera injusta dales un milagro dales un milagro de libertad pido un milagro por los que piden una vivienda y pido un milagro por los que ruegan por un trabajo padre todas estas peticiones de ayuda yo las hago desde lo más profundo de mi corazón y con la firme fe de que todas serán escuchadas mi padre celestial te doy gracias por tus sabias decisiones te doy gracias por tus sabias guías te doy gracias por tus sabios consejos te doy gracias porque me guardas y me proteges de la tristeza me proteges de la frustración yo sé yo entiendo que la palabra que me dejaste está llena de sabiduría está llena de enseñanza está llena de esperanza renuncio a tomar cualquier decisión propia yo pido que el espíritu santo me llene que el espíritu santo nos cubra a cada uno de nosotros que el espíritu santo derrame sobre todos nosotros la sabiduría para poder conocer para poder entender tu ley y tu palabra y poder tener la paciencia la fe y el dominio propio para poder tener toda la paciencia que se necesita para perseverar en obediencia que no sea yo un oidor olvidadizo que yo no sea un oidor de tu palabra y no la entienda sino que yo sea un hacedor un entendedor fiel y obediente de esta manera yo así pueda recibir tu bendición y yo así pueda recibir tus favores yo así pueda recibir tus milagros y tus bendiciones padre mi señor mi amado padre del cielo rey quiero reconocerte en todos mis caminos quiero reconocerte en todos mis senderos quiero que estés presente en toda mi manera de pensar quiero sentirte quiero actuar y quiero decidir teniéndote presente yo entiendo mi padre que todo empeño que yo haga según mi propio criterio sin tener en cuenta los principios divinos solamente podrán llevarme al fracaso a la ruptura por favor padre dame tu sabiduría padre colócame en una situación honrosa colócame en una situación de bendición sé que me conducirás por el camino de la verdad sé que me llevarás por el camino de la honestidad por el camino en el cual tú mi dios te sientes agradado y me darás recompensa mi bendito y amado padre hoy te ruego que dispongas mi corazón para que él encuentre toda la sabiduría que tú me das toda la sabiduría que viene de ti te pido padre que guardes mi corazón y me enseñes a hacerlo todo solo para glorificarte a ti padre amado mi señor mi gran amor por ti solo quiere glorificarte mi gran amor por ti solo quiere llevarte a la gloria dios llévame a creer tus promesas tus promesas de salud tus promesas de libertad tus promesas de amor tus promesas de sanación dame tu bendición total dale la bendición total a todos tus hijos dale la bendición total a todos los que están haciendo esta oración en este momento dale su milagro dale su milagro urgente ayúdales a solucionar sus dificultades mi jesucristo amado dame el cumplimiento de todas tus promesas yo pongo todo mi amor en ti mi jesucristo de amor